ya ¡Vente! ¡Ya! ¡Cámara, ¡acción! ¡Puerta! ¡Bájate al suelo! ¡No! ¡Con unas chingadas estás pintando las camas! ¡Bájale, pues! ¡Que tú bájate al suelo! ¡Tú también bájate! ¿Qué cosa eres tú todo? ¡Bájate, pues! ¡La chingada, ¿qué? ¡No! ¡No! ¡Vayan, cuállate allá! ¡En el patio, nos vemos! ¡No, no, no, no! ¡No, están en la cama, si no están secando mis colchones! ¡Vamos a salir arriba! ¡Vamos a salir arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!